lo que sí puedo hacer es multiplicar por la inversa pero no puedo meter en la inversa por cualquier lado si yo quiero multiplicarla en la... o sea, que se vaya la A la puedo meter por delante, ¿vale? será un poco irregular, pero... se la meto por delante, la inversa ¿vale? entonces, como A-1 por A es la matriz de entidad ya tengo matrices con las que operas, ¿vale? y me queda la X si fuera por detrás, si fuera así, por ejemplo esto es un poquillo guarrillo, pero bueno ¿vale? tendría que meterla por detrás y ya me quedaría X igual a el caso es que la puedo meter por delante o por detrás si la A está por delante por delante, por delante, por detrás, por detrás ahora vamos a ver ¿no te acuerdas? te mato te mato a ver, para que se puedan sumar dos matrices ¿qué tiene que pasar? que tengan las mismas... que tengan las mismas dimensiones yo puedo sumar 3, 2, 1 4, 1, menos 1 con 2, 1, 0 menos 1, 2, 0 por ejemplo me daría 3 más 2, 5 cada una con la suya 2 más 1, 3 1 más 0, 1 4 menos 1, 3 1 más 2, 3 menos 1 también se puede multiplicar por un número ¿vale? si quieres multiplicar una matriz por un número multiplico cada elemento por ese número y hago 2 por 3, 5 menos 1, 4 me queda 6, 10 menos 2 8 ¿vale? ¿cómo se multiplican dos matrices? la condición es que el número de columnas de la primera sea igual al número de fila de la segunda ¿vale? ya ahí gracias cuandoomo salga la condición es que el número de de la segunda no Bueno, entonces yo puedo multiplicar, a veces si te pongo 2, 1, 0, menos 1, 3, menos 1, 0, 3, la puedo multiplicar con, si esta tiene 2 filas y 3 columnas, la puedo multiplicar con una que tenga, por ejemplo, 3 filas, y el número de columnas las que quieras, por ejemplo, si tiene 3 por 2, por ejemplo, 1, 0, menos 1, 1, 0, 2, ¿cómo se multiplica? Bueno, yo ya sé lo que me va a salir, el número de filas de la primera, digo, columna de la primera igual al número de filas de la segunda, y la resultante va a tener unas dimensiones que son el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda, 2 por 2, ¿vale? Y los elementos me van a salir de aquí Sería, primera fila por primera columna, 2 por 1, más 1 por menos 1, más 0 por 0, ¿vale? Luego, primera fila por segunda columna, 2 por 0, más 1 por 1, más 0 por 2 Luego, segunda fila por primera columna, menos 1 por 1, más 0 por menos 1, más 3 por 0 Y la última, y la última sería, menos 1 por 0, más 0 por 1, ¿el qué? Lo dejáis y lo mandamos el lunes, yo creo que quiero meterle un dibujito, para que se vean las líneas, ¿vale? ¿Se encuentra algún programilla? Me queda 1 1 Menos 1 6 ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué? ¿Ya te acuerdas, no?